Hola fans de Bakuban, en esta ocasión vamos a hacer un revisado de las evoluciones que tuvo Ilios en la serie de Bakuban pero antes vamos a sacar al Bakuban modelo del día de hoy que va a ser, sacamos una Bakuban y vamos a utilizar a, genial se abrió desde su cajita, a Dragonoid Bronze Attack, el primer Dragonoid en su versión especial de bronce, oh miren esos detalles doraditos, y ya lo tenemos ahí, ahora empecemos, Ilios era el compañero de Spectra, Spectra era el líder de los Vexos, el de aquí es Spectra este es Ilios, Viper Ilios en su primera evolución, curiosamente en Japón esta fase de aquí se lo conoce únicamente como Ilios, no como Viper Ilios, pero para nosotros en occidente esto es Viper Ilios y este es Spectra. Ya, empecemos, vamos a utilizar otra BakuCoin para la primera evolución de Ilios, me corrijo, no sé si será su primera evolución, eso no se sabe, pero es su primera forma. Bueno, la primera forma de Ilios, como vieron en la imagen, es esta, muy bonito la verdad, todo rojo, pero como sabrán no es idéntico como al de la serie, entonces eso como que deja un pequeño, no sé, sin sabores, como que sería genial tenerlo igual a la serie, ojalá hubiera salido así y bueno, yo pensé que eso no existía, porque al final de cuentas era simplemente unos detalles de color, y tener a Ilios así era, pues, una carta, tener a Ilios así era, pues, un detalle único de la serie, ¿no? ya que era un BakuAmpyrus, ¿qué sentido tendría que fuera, que tuviera detalles negros? bueno, pues, si existe, Viper Ilios con detalles en negro, como ven es muy bonito, idéntico al de la serie, estas rayas extrañas, patas negras, uños en azul, cuerno medio naranja, los detalles negros que tienen que ser, aquí más detalles negros que son para los alerones interiores, su cola que se ve desde afuera, un japonés, y nada, este de aquí es exclusivo de Japón, igual que el Dragonoid Malvado, que se los mostraré en otro video, está muy bonito la verdad, ahora vamos a verlo abierto, ok, ahora sí podemos apreciarlo, miren que precioso es, muy muy idéntico al de la serie, falta abrir su boquita, y las diferencias con el que es de venta, el más común, las diferencias son notorias, es más, creo que, no sé, este tiene el cuello un poco más levantado, miren, hasta en los detalles de las uñas, ven, este de acá tiene 560 y este 420, podemos apreciar más las diferencias, y definitivamente este es uno de mis japonés favoritos, sobre todo por los detalles, o sea, hasta las manitos se le abren, como que se atoró, pero están bien detalladas, sin hasta los dedos de adentro, miren, hasta el seguro este del japonés, para el que pueda mantener cerrado, es negro, o sea, de verdad, hermoso, en fin, ya, este Ilios, en un capítulo, cuando, se enfrenta, Spectra, contra, Dan, y Drago, Spectra, consigue, un Bacoban, trampa mecánico, que se podía fusionar con, este Ilios, como ven, se le saca esta cosita, esta trampa Bacoban, se llama, Metal Fencer, tiene atributos, subterra y aquas para cambiar, esto es, depende de lo que te toca, en realidad, no, no es que siempre va a ser así, y, se le une a, Viper Ilios, a través de este huequito, se une, se une, y ya quedó, así se forma, a Metal Ilios, que estaba así, en la serie, precioso, así, aquí tiene un láser, metal fencer, que no es necesario abrir, porque en esta forma, no se aprecia, pero, esto se podría decir, que fue, los inicios de los armamentos, en la serie de Bacoban, oh, miren que precioso, precioso, si, esto de aquí, también se puede fusionar, en el Ilios, más comercial, porque también tiene el mismo huequito, para unirse, en fin, dejamos eso de lado, y, ahora estamos observando, esta es la forma de, Ilios en la serie, así era, así, esperen, esa es la carátula, del video anterior, esa es la, apariencia de Ilios, el Ilios que vimos, hace un rato, que es todo rojo, este no es el que, este es, el de la venta, no el de, no el de la serie, y aquí lo podemos apreciar, de frente, en esta imagen, podemos apreciar, a Viper Ilios, fusionado con Metal Fencer, y en esta otra, como aparecía, en su forma de juguete, en la serie, luego, Ilios, ustedes saben, si han visto la serie, él entra la idea, de conseguir más poder, y como él no evolucionaba, bueno, tuvo que recurrir, a prótesis mecánicas, y así consigue, lograr su forma, de Cyber Kilios, el profesor Clay, lo mejora, con prótesis mecánicas, y se convierte en esto, sabe por que Ilios, en la serie, es negro con rojo, pero lamentablemente, en versión física, no existe esa versión, también existe, este mismo, bueno, muy similar, en versión Truebin, que sería Truebin Ilios, el cual, este, se le puede insertar, una cuerda, tipo Beyblade, ya les enseñé, en el canal, un video así, un vacuum tipo Beyblade, que al momento de girarlo, el vacuum empieza a girar, por sí solo, y ya nada, eso es muy genial, ya existe una versión, igualita a esta, pero con esa cuerda, ya, además de este, salió otra versión, Pyrus, para el Maxus Ilios, que es esta, es igual, idéntica a Pyrus, los mismos detalles, ahí se ven los detalles, por aquí, con esto, también se puede fusionar, con Metal Fencer, y con, las demás partes, del Maxus Ilios, con esta parte, se conecta con Foxbat, y acá con las patas, de los costados, estos orificios, también los tiene este, detalles mecánicos, su cola, se volvió mucho más chiquita, de lo que era antes, antes era una cola, que recuerdan allí, que era toda esta parte de acá, ahora es solo esta cosita, las patas muy pequeñas, así cerrado, parece que fuera una especie, de pecho, pero al momento que se abre, deja de ser así, aquí vemos su boquita, y su cuerno, bueno, 650 por G, y su cualita, miren, esos detalles mecánicos, son idénticos, ahora aquí podemos apreciar, este es Cyborg Ilios, en la serie, este es Viper Ilios, como ven, hay cambios, se agrega todas esas, puntas de metal, cambian las alas, por alas mecánicas, y aquí podemos ver, la formación de Maxus Ilios, no olviden que en el canal, tenemos el primer video del canal, es un video de Maxus Ilios, y como formarlo, es un video muy bonito, por favor deben ir a verlo, y esta es la forma, se podría decir física, del Cyborg Ilios, que salió en la serie, ojalá hubiera salido uno así, bueno, como dije también, Metal Fencer, también puede fusionarse, con Cyborg Ilios, no sé por qué se atoró, este, a diferencia del otro, tiene atributos, Darkus y Gellos, y aquí tenemos a Cyborg Ilios, cerramos su colita, para tener una mejor unión, bajamos la unión de Metal Fencer, y lo introducimos en el orificio, y ya está, ahora pasamos las patitas de Metal Fencer, hacia adelante, sacamos las cositas estas, y ya, ahora lo mejor de todo esto, es que esto se puede parar así, y como que le da más altura, se ve mucho más imponente, ah, y para esto si podemos sacar el láser, de aquí atrás, ahí está, y aquí tenemos a, otra fusión, y bueno, siguiendo con las evoluciones de Ilios, Cyborg Ilios pasa a Ilios Mark II, o Ilios MK II, que es esta bolita que está aquí, al desear más poder, bueno, él, decidió tener más prótesis, artificiales, como ven, es precioso, la combinación de colores, aquí más predomina el negro, que el rojo, su cuerno naranja, los detalles mecánicos, sus patitas, su cuerno, también es exclusivo japonés, y este es el anime color, este es, mucho más difícil de conseguir, que, que el otro Ilios MK II, que es de un pack del BBT-04, que en un momento les enseñaré, y bueno, veamos, aquí está, Ilios MK II, aquí tiene su nuevo cañón, que es parte de esta evolución, un cañón morado, sacamos sus patitas, ahí podemos apreciar sus manitos, 540 Gs, su cuerno, que esta vez es muchísimo más grande, sin perder la forma de abrirse hacia atrás, y su boca, aquí tenemos su boca, como ven de este lado, tiene su ojo, y estas dos cosas como que, no sé, respiraderas, algo así, y de este lado, su ojo es mecánico, y se puede apreciar muy bien, en el diseño físico, lo que me encanta, aquí tenemos sus alerones, pintados de negro por dentro, bastante fiel a la serie, el diseño de este Bakugan, ya, lo tenemos aquí, y este es el Ilios MK II, más común, en el pack del BBT-04, que viene con otro Bakugan, igual es exclusivo de Japón, y lo hace también complicado de conseguir, como ven es mucho más plateado, no es tan fiel para nada a la serie, como si ya fuera muy mecánico, aquí predomina bastante el plateado, los alerones no están pintados, tiene igual 540 poder G, sus manitos tampoco están pintadas, aquí tenemos sus patitas, que por dentro no son rojas, sino también son plateadas, pero en sí el Bakugan es idéntico, este Bakugan en la serie, también se mezcla con las partes de Maxus Ilios, y en el canal, el primer video, de este canal otra vez, les enseño como poder unirlo a esas partes, se ve sensacional, en verdad, a mí me encanta, es de mis combinaciones favoritas, así es como terminaría armado, y ya saben que el video, es el primero del canal, vayan a verlo, y bueno, este fue el primer Bakugan, en aparecer en la serie, con armamentos, pero para poder hacer eso, para poder hacer eso, necesitamos, la versión compatible, hablando de físicamente, porque en la serie, supuestamente este igualito, se abría de las alas de los costos, para poder colocar el armamento, pero físicamente hablando, necesitamos este Ilios MK2, que es compatible con armamentos, ¿vieron? vamos a cerrarlo, para darle una revisión, cerradita, el otro, sus detalles eran amarillos, este no, este son verdes, es muy bonito, y no, no es completamente igual, la parte de aquí varía bastante, sobre todo para que las alas, se puedan abrir, pero dentro de todo, todo es idéntico, la mayoría de veces, siempre se abre automático, esto es acá, para los costados, pero que hablando de jugabilidad, es mejor no, así ocupa más proporción de la carta, aquí el cañón es amarillo, en vez de moradito, abrimos las patas, el cuerno, boquita, por supuesto, y ya está, yeah, Ilios MK2, llegó a tener dos armamentos, el primero, que fue el, el Twin Destructor, que lo utilizó contra, contra, contra Dragonite, en su batalla, y aquí está, una curiosidad, de este armamento, es que el, el Twin Destructor, que viene con el de aquí, es de plata, aún así tiene detalles, en dorado, lo que lo hace, es una edición especial, aquí está, el Twin Destructor, y luego, de que Drago, lo destruye, el siguiente armamento, que llega a poseer, este Ilios MK2, es el Zucanator, que es el que está aquí, uno de mis armamentos favoritos, o sea, entre, este y el Zucanator, prefiero el Zucanator, porque es un, cañón gigante, ven, incluso aquí tiene la mira, me encanta, desde que lo vi, dije, wow, tengo que tener ese armamento, como pueden ver, aquí están más detalles, son como los reflectores, que aumentan el poder, algo así era en la serie, más, más, una especie de metralletas, el cañón principal, está muy bien hecho, ven, está hecho hasta el más mínimo detalle, me encanta, me encanta, ok, para cerrarlo, solamente cerramos los costados, metemos esto, y ya está, y luego, lo volvemos a colocar, wow, oh, faltó abrir los alerones, si, ya están metiendo alerones, y son totalmente negros, bueno, mi Ilios MK2 favorito, es este, porque se le puede poner armamentos, pero, no sé, no me termina de convencer, siempre este, al final, no sé, termino agarrando al antes que este, sobre todo, por cómo se ve, es como que, wow, es tan hermoso, y la evolución final de Ilios, se da en la cuarta temporada, de Vacuum Magnetium Surge, Spectra, cambia su atributo, a Darkus, y junto con, Spectra, también cambia Ilios, volviéndose también Darkus, la forma final de Ilios, pasa a llamarse, Infinity Ilios, la cual, podemos observar en la imagen, que ahora es Darkus, con partes metálicas, y cambia totalmente, además tendrá una forma humanoide, al estilo de Drago, en la parte de arriba, de su cuerpo, tiene un disco, el cual, le permite cambiar, su poder G, esto, físicamente hablando, se hace manualmente, y es a voluntad, ahí podemos ver, la nueva forma de Ilios, que es más humanoide, sigue siendo mecánico, y esta vez ya no tiene alas, tiene una turbina gigante, en la parte de atrás, su armamento, bueno, que en esta temporada, son vacunanos, es el Bombapload, y como ven, físicamente no se asemeja, en nada, a lo que es, en la serie, o sea, es bastante distinto, pero en la serie, se ve precioso, miren esa cantidad de cañones, al estilo de Arsenal, y bueno, espero obtener pronto, esta versión final, porque, es la única pieza que me falta, y bueno, nos vemos en el próximo video, Ese sería todas las evoluciones de Helios Espero que les haya gustado el video Bueno, como habrán podido ver Es un video bastante largo Quisiera que me digan en los comentarios Si es que les gustan los videos largos O sea, todo de una O dividido en parte uno Y en parte dos Porque pude haber hecho eso con este video Otra cosa más Muchos me han estado pidiendo Videos acerca de toda mi colección Estos videos los haré cuando Si haré una especie de especial Por así decirlo Cuando lleguemos a los mil suscriptores Y bueno No olviden suscribirse al canal Compartir el video Dejar su like Su like es muy importante Para saber que les ha gustado El contenido que les he presentado Y nada Estén atentos Porque pronto haré Muchas dinámicas interesantes Hasta el próximo video Fans de Bakugan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!